Noticiero del Zuntrax Con unidad y determinación de lucha, hemos alcanzado la victoria Palabras de Alfredo Grael, dirigente de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, CNTP Como central hemos demostrado nuestra solidaridad a la huelga, se abren caminos de unidad Nosotros hemos manifestado aquí que esta ha sido una victoria de la clase obrera clasista, revolucionaria y patriótica En la que hemos salido comprometidos en fortalecer una autoridad popular para enfrentar los nuevos retos Como es la refundación de un nuevo Estado Nacional, independiente, soberano, a través de una constituyente originaria Como también enfrentar los retos de una reforma de la Caja de Seguro Social y los problemas económicos que vive el país En este momento estamos planteando la unidad de la clase obrera, la unidad de los sectores populares y sociales Yo creo que esta lucha que se generó con la huelga de los trabajadores de la construcción Donde se demostró la disciplina, la fortaleza y el liderazgo del Zuntra Fortaleza aún más al movimiento de los trabajadores y al movimiento popular de los sectores sociales Hacia nuevos retos para poder nosotros transformar revolucionalmente este país Se abre un futuro de esperanza para la clase obrera Saúl Méndez comenta lo ocurrido en el Consejo Nacional de Dirigentes del pasado 26 de mayo La dirigencia Zuntra ha convocado e invitado a compañeros del movimiento popular organizado en Panamá Para darle un informe de la situación por relación a la huelga, a la coyuntura, a las perspectivas, al fortalecimiento de la organización Nadie podrá callar la voz del pueblo Todos tienen derecho a vivir mejor, no solo el rico, también el trabajador Zuntra 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 Zuntra